Para concluir esta unidad 1 de la materia, vamos a desarrollar el punto 4, que no tiene otra finalidad más que introducirlos a ustedes en algunos conceptos que creemos que son muy importantes, no sólo para esta materia en particular, para el derecho societario en particular, sino también para el mundo de los negocios. El mundo de los negocios tal cual se maneja hoy con un impacto de la tecnología de manera feroz, diría yo, lo que nos impone tener que manejar determinados conceptos o tratar de entender determinados procesos. Por ello es la incorporación de este punto particular. Gracias. Bueno, tratando de ir de lo general a lo particular, vamos a comenzar por el denominado blockchain. Cuando decimos blockchain, lo que estamos diciendo en español es una cadena de bloques, sistema que fue creado en el 2008, subyacente del bitcoin, nacen de la mano, y se atribuye su creación a Satoshi Nakamoto, que en realidad es una persona a la cual no se le conoce la cara, con lo cual tampoco se sabe si en particular ha sido o no su creador. Lo que nos interesa a nosotros destacar cuando hablamos de blockchain es entender qué es lo que aporta el blockchain, qué es lo que nos da como novedad. El blockchain es un sistema digital que básicamente permite guardar información de manera inalterable, de manera segura. Si damos un concepto más complejo, podemos hablar de una cadena de bloques, más conocida por el término en inglés de blockchain, que es un registro único, consensuado y distribuido entre varios, entre muchos, a los que vamos a denominar nodos, que conforman una red. En el caso de las criptomonedas, podemos pensarlo como un libro contable, donde se registra cada una de las transacciones que se realizan, y a la cual tienen acceso los diferentes nodos, los diferentes integrantes que participan de esa red en particular. Esto está sustentado sobre la base de la criptografía. ¿Crees que es la criptografía? Son técnicas que protegen comunicaciones frente a la presencia de terceros. La criptografía es muy antigua, tiene muchos siglos, que es la forma de encriptar un mensaje y de poder generar un lenguaje para poder desencriptarlo, para poder leerlo, para poder entenderlo. Lo que permite, como método, es mantener la confidencialidad y demostrar la autenticidad de esa información que está basada o que está encriptada. Además de este término criptografía, tenemos que hacer referencia como característica particular al blockchain, a los mecanismos descentralizados de consenso. ¿Qué particularidad tiene el blockchain? Es que no hay una autoridad central. Toda la información de estos bloques, la conformación de estos bloques, o la información contenida dentro de cada bloque, está compartida por aquellos que participan de la red, que denominamos nodos a cada uno de ellos. Y ellos van a formar entre todos, van a consensuar la existencia de ese bloque y la veracidad de los datos que contiene ese bloque. De manera tal, y volvemos a repetirlo, que se trata de un mecanismo descentralizado. No hay una autoridad de control, no hay un banco central, no hay un gobierno que maneje esto. Estas bases de datos distribuidas, que también denominamos nodos, en el criollo podríamos denominarlo granjas. Imagínense importantes galpones que tienen un gran consumo de electricidad y en el cual se encuentran una gran cantidad de computadoras de piso a techo. Van a encontrar ustedes computadoras, con lo cual existe una potencia informática muy importante y necesaria que exista en cada uno de estos nodos, en cada uno, en cada una de estas granjas. La comunicación o interacción entre esos diferentes nodos es lo que se llama la red peer-to-peer. Y esta red peer-to-peer, que sería colega a colega, es un tipo de conexión con una arquitectura que está destinada a la comunicación entre las diferentes aplicaciones, entre los diferentes nodos. Esto permite a las personas, o a los ordenadores, o en este caso a las granjas, compartir información y archivos de uno con otro, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de la autoridad central, como recién remarcábamos. No sé si alguno de ustedes ha utilizado, por ejemplo, la plataforma Ares, que se utiliza para intercambiar todo tipo de información, pero sobre todo para bajar música. Y en realidad lo que uno hace cuando entra al Ares y quiere bajar un tema, lo que hace es bajarlo de la computadora de otros. Otros lo tienen cargado y desde ahí uno puede llegar a tener acceso a esa canción en particular. Bueno, esto, con mayor complejidad, funciona de manera muy similar en la medida que se trata también de una red peer-to-peer, colega a colega sin autoridad. No hicimos referencia, pero cuando nosotros decíamos lo de la criptografía, o sea que cada uno de esos bloques está encriptado, eso lo está a través de lo que se denomina un hash, que sería una cadena de números y de signos y de símbolos que ustedes van a poder observar y que es la encriptación que tiene cada uno de esos bloques. ¿Qué es lo que se almacena en cada bloque de esta cadena? En realidad lo que se almacena es una cantidad de registros o transacciones que van a conformar un bloque, transacciones que tienen que ser válidas. Esa información referente a estas transacciones se encuentran dentro de ese bloque y la vinculación, para conformar la cadena, es muy importante la vinculación que tenga ese bloque con el anterior y a su vez con el bloque siguiente que lo va a tener a través del hash de cada uno de esos bloques. ¿Qué es el hash? El hash es un código único que sería como la huella digital de ese bloque. Por lo tanto, cada bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de esa cadena de bloques, ya que cada bloque contiene información del hash del bloque anterior y también va a ser el antecedente del bloque posterior. La cadena completa se guarda en cada nodo, en cada una de estas granjas a las que hacíamos referencia de la red, que conforman el blockchain, conforman la cadena de bloques. Por lo que se almacena una copia exacta de la cadena en todos los participantes de la red. O sea, cada uno de los participantes de la red van a tener en esta red peer-to-peer, van a tener el bloque cerrado de manera tal que en todos los casos va a ser idéntico el bloque y eso es lo que da la seguridad de que no se pueda cambiar la información existente dentro de ese bloque en particular. Como bien nos dice Heredia Kerro, tal vez la mejor definición de blockchain sea una mera descripción general de cuál es el funcionamiento que tiene. Y él en esto destaca, entonces, la existencia de una serie de bloques de datos que cada uno de ellos contiene información acerca de diferentes eventos que han ocurrido recientemente. Esta información puede ser, por supuesto, de la más variada índole, desde la compra de productos, transferencias de propiedades, cobro de regalías, etcétera, etcétera. La verificación de esos datos a ser agregados en la cadena es realizada por los mineros que se denominan, que son los titulares de estos nodos y como lo hacen a través de procesos criptográficos que demandan un gran poder de cómputo, como recién les refería. Cada bloque de información, a su vez, está hasheado, tiene un hash, lo que significa que está criptográficamente vinculado al anterior y está encriptado. Y a su vez, cada bloque contiene una referencia al bloque anterior, como recién dijimos, una lista de las transacciones incluidas en él, y estos bloques a su vez se transmiten a todas las computadoras de la red y a todos los nodos de la red que pueden verificar la existencia y la veracidad de esa información. Entonces, de esta manera, queda incorporado el bloque a la cadena y a su vez, el nuevo bloque que se va a crear va a partir del hash del bloque anterior, para que de esa forma se forme una, se constituya una verdadera cadena de bloques. Repito, lo que nos interesa a nosotros es la seguridad que este sistema digital produce. Se permite guardar información de manera inalterable, de manera segura. Ahí está el gran acento que nosotros debemos poner en ello. Y esto, para el derecho societario, es importante, sin lugar a dudas, es importante. Y es importante no sólo por dar un ejemplo, por la seguridad que puede dar a los libros de comercio, algo que estaba previsto en los libros, como tal cual debían ser llevados conforme a la LACE, para la SAS, ¿no es cierto? Cuando digo LACE, estoy hablando de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor 27349, que da creación a la sociedad por acciones simplificadas y que le imponía a la misma y a los diferentes registros poner en funcionamiento este sistema a través del uso de la blockchain para poder llevar los libros de comercio y de esa manera tener seguridad respecto de lo que se encuentra sentado en cada uno de ellos y que no fuera ello vulnerable, que no se pudiera cambiar. También, es muy importante porque el blockchain ha permitido, a través de la demostración, ¿no es cierto?, de la creación del Bitcoin, pero no sólo respecto del Bitcoin, la creación de activos, la creación de activos intangibles, también denominados NFT, que son los tokens no fungibles, pero que no es otra cosa que la posibilidad de poder yo de alguna manera fraccionar una propiedad, fraccionar la titularidad de un bien en particular a través de la emisión de tokens, a través de la emisión de muchos tokens que todos en conjunto van a representar esta propiedad, van a representar este bien y al poder yo fraccionarlo, lo voy a poder comercializar de mejor manera. Podría con esto hacerse un paralelismo, lo que implicó en su momento la creación de la sociedad anónima, donde yo, a través de la división de su capital en acciones, logré representar una parte alícuota en cada acción que todas en su conjunto conforman la titularidad de la empresa, la titularidad de ese organismo, ¿no es cierto?, en funcionamiento. Bueno, en el caso de los tokens se logra esto a través de un proceso digital y se logra la representación o la posibilidad de representación de un bien que también puede ser digital o no, a través de la emisión de estos tokens que en definitiva terminan siendo bienes intangibles, activos intangibles, que es lo que hoy está mandando y se está imponiendo dentro del comercio internacional. Al hablar de nuevas tecnologías es indispensable hacer una referencia a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera una competencia a nivel mundial y para ello hay que tener en cuenta cuál es lo que nosotros llamamos la tríada técnica sobre la cual se basa la inteligencia artificial. En primer lugar tenemos los datos. Los datos serían el insumo, es como el petróleo para las antiguas industrias o el carbón si se quiere para las antiguas industrias y tienen la particularidad de que existe una sobreabundancia de esos datos, lo que genera realmente un problema. Así nosotros vemos como existen infinidad de máquinas y de dispositivos que suministran datos de manera permanente. Cuando uno habla o los españoles hablan del internet de las cosas hacen referencia a cómo estamos permanentemente nosotros suministrando datos en una magnitud realmente impresionante. El solo hecho de tener por ejemplo un aparato que limpie el piso y que funcione con internet y que reporte de alguna manera a una nube está dando no solamente los datos de cómo funciona ese aparato sino también los datos de cuánto es lo que yo estoy ensuciando en mi casa, cuántas veces a la semana necesito prenderlo para que funcione, cuáles son los lugares de la casa que están más sucios o más limpios, etcétera, etcétera. O sea, suministra una gran cantidad de datos. Y aquí es donde tenemos que hacer la distinción cuando hablamos del Big Data que ustedes habrán escuchado referirse que es a diferencia del Small Data cuando hablamos del Big Data hablamos de una gran recolección de datos pero que muchas veces son suministrados de forma espontánea. no necesariamente a través de una requisitoria concreta de esos datos. Cuando existe una encuesta por ejemplo y hay datos estructurados se habla de Small Data. Yo estoy consintiendo el suministro de esos datos en particular. Algo que muchas veces no ocurre en el Big Data. Si yo tengo prendido por ejemplo el Google el Google Map y estoy yendo de un lugar a otro estoy suministrando yo en esa red los datos de cuál es la forma en que me estoy moviendo cómo me muevo cuánto demoro si existe o no algún atasco en ese camino etcétera etcétera. Además de los datos la inteligencia artificial está necesita para el procesamiento de todos esos datos la creación de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son aquellos que permiten seleccionar e interpretar los datos y clasificar esos datos o si no imagínense que el Big Data nos taparía podríamos decir la posibilidad de entender esos datos. Entonces como tengo que seleccionarlos interpretarlos y en función de ello ver para qué voy a usar esos datos es indispensable la creación de algoritmos que permitan ese procesamiento de los datos. Y la tercera pata podríamos decir dentro de esta triada técnica está dada por la potencia informática o sea la cantidad de computación que yo necesito para el procesamiento de esos datos y para que el algoritmo pueda procesar esos datos. Esto ha tenido un aumento realmente exponencial imagínense que ha tenido un aumento entre los años 2012 y 2018 en un factor de 300.000 He explicado esto con un ejemplo llevaría a que una batería que duraba un día en el año 2012 la versión nueva o llevada a un factor de 300.000 en el año 2018 tendría que durar 800 años. Bueno, eso que no ha ocurrido con la batería sí ha ocurrido con la potencia informática respecto al procesamiento de los datos y al funcionamiento de los algoritmos. Ustedes imaginen que solamente cada 23 minutos se producen tantos conocimientos como los que existen en toda la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que sea tal vez una de las bibliotecas más grandes que se conocen. Hablar de inteligencia artificial impone hablar del Machine Learning. Machine Learning como una de las variantes de la inteligencia artificial y tal vez sea la más avanzada diría yo. Cuando un algoritmo aprende reglas de asociación que le son enseñadas por algún experto humano por un programador ese enfoque de aprendizaje automático se dice que es top-down. Todos los métodos de aprendizaje que usa la inteligencia artificial son top-down. En cambio el Machine Learning es el propio algoritmo el que deduce las reglas. Extrae patrones en función de los datos con un enfoque que se llama bottom-up en vez de el que hacemos referencia recién como top-down. Ningún experto le enseña al algoritmo las reglas éste las descubre de modo que el humano puede no entender. De allí que se diga coloquialmente cuando hablamos del Machine Learning que la máquina aprende sin que nadie le enseñe. O sea, la máquina tiene un auto-aprendizaje. Desde este punto de vista el Machine Learning es una herramienta más de la inteligencia artificial pero que utiliza algunos algoritmos que son de tipo top-down pero también agrega esta característica a la que hacíamos recién que es esta bottom-up que es ese enfoque que le permite aprender de sí misma a la máquina. La inteligencia artificial requiere de un experto que le enseñe al ingeniero que a su turno codifica el algoritmo mientras que en el caso del Machine Learning no se requiere el experto ya que el mismo algoritmo extrae las reglas las funciones los patrones que es esto que ha generado esto para el derecho bueno ha generado que cuando hablamos de Machine Learning lo podamos nosotros meter o encapsular dentro de lo que modernamente denominamos un robot un androide un cyborg según la forma que tenga esa máquina pero lo importante de esto es como la robótica de alguna manera a través del Machine Learning ha desplazado o se desplaza de un paradigma mecánico a un paradigma cognitivo en la medida que tiene esta autonomía la máquina de aprender de sí misma. Piensen ustedes que en el 2018 en Arabia Saudita obtuvo la ciudadanía un robot denominado SOFIA esto realmente nos genera a nosotros muchos interrogantes uno de ellos podría ser el relativo al acto jurídico ustedes han estudiado cuando han visto Civil 1 el acto jurídico conforme a los artículos 259 y 260 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación que está puesto en duda ¿por qué? porque para que exista acto jurídico tiene que haber un acto ejecutado con el discernimiento indispensable para estar frente a un acto voluntario y aquí el problema es no sólo si estamos frente a un acto voluntario sino ¿quién va a ser el responsable de esos actos que se ejecutan? los robots dice Díaz Alavard un autor español no pueden ser considerados en sí mismos responsables de los actos o de las omisiones que causan daños a terceros siempre existe dice la posibilidad de atribuir dichos daños a un humano que podría haber previsto o evitado el resultado dañoso ahora claro podría decir uno siempre va a ser responsable aún cuando se trate de un robot que funcione con Machine Learning y aprenda sobre sí mismo siempre podemos hacer responsable a su creador a aquel que fabricó el robot en ese caso en particular tal vez para romper esa cadena de responsabilidad tendrá que llegar el momento en que los robots tengan la capacidad de crear a otros robots y de esa forma así cortar digamos ese control que el humano podría haber tenido por ser el creador de la cosa en particular también se discute mucho en cuanto a si son o no sujetos de derechos esto que yo les comentaba de Arabia Saudita dándole esa personalidad a este robot Sofía acá hay que tener presente que la autonomía no concede necesariamente el carácter o la personalidad al igual que los animales siempre responde un dueño o quien se sirve de ellos y podría ser aplicado al mismo principio a los robots en cuanto a esta responsabilidad para nosotros dentro del derecho societario ya tenemos hoy la existencia de las DAOs y de las DAGs que son estos organismos autónomos descentralizados o compañías corporaciones autónomas descentralizadas que son consideradas sujetos de derecho y que inclusive hay estados de Estados Unidos como es el estado de Wyoming que les ha reconocido su autonomía y su carácter de sujeto de derecho en la medida en la medida que estos no tienen humanos detrás realmente plantean nuevos desafíos para el derecho sobre todo a la forma de tratar de dar regulación a la inteligencia artificial representada o encarnada digamos en un robot sobre la base de este machine learning y de esta autonomía de aprendizaje que los mismos tienen son innumerables los ejemplos que en el día a día encontramos el machine learning uno de ellos podría ser por ejemplo el gmail este servicio de correo electrónico que tiene una opción de ayudar a escribir un mail teniendo en cuenta correos anteriores ya sea para autocompletar frases confirmar que quiere uno enviar un mail aun cuando no se ha apuntado todavía un archivo tiene esa capacidad digamos de predecirlo la clasificación de los mails en la bandeja de entrada también se hace gracias a un aprendizaje automático Spotify Spotify esta plataforma de música propone listas de reproducción según gustos o patrones de comportamiento sus recomendaciones se hacen utilizando diferentes modelos modelo de filtro colaborativo que analiza el comportamiento de uno y el de los demás modelo de procesamiento de lenguaje natural está atento a los blogs a los comentarios en internet detecta las canciones de moda modelo de audio al analizar las canciones que se van añadiendo a la plataforma y las compara con las más populares otro ejemplo asistentes personales gracias que existen gracias al machine learning como es el caso del Siri o Alexa que lo tienen muchos teléfonos y que utilizan el procesamiento del lenguaje natural y con eso generan un mecanismo mediante programas que simulan la comunicación hablamos nosotros con el teléfono y nos contesta tenemos también el Google Home o el Amazon hecho que están causando furor en la actualidad y este tipo de asistentes aprenden de las conversaciones que registran con millones de usuarios y sobre todo del propietario del dispositivo y de las tareas que este ejecuta hay una empresa de transporte que es muy importante en Estados Unidos UPS que utiliza el machine learning para programar las rutas sobre todo con el objetivo de minimizar los giros a la izquierda porque es cuando se producen más riesgos se producen más accidentes Uber y Cabify también utilizan estos algoritmos para reducir los tiempos de transporte y sobre todo optimizar los tiempos y generar el menor riesgo posible de accidente el sector de la banca los bancos por ejemplo machine learning permite reducir el riesgo a la hora de conceder créditos detectar señales de algún impago los chatbots que son cada vez más comunes en sectores como las aseguradoras cuántas veces abrimos una página y nos ofrece chatear ¿con quién? con la máquina que le ponen un nombre pero en definitiva estamos chateando con la máquina todos estos son ejemplos de machine learning que tenemos hoy en día o sea no estamos hablando del futuro estamos hablando claramente del presente lo hasta aquí sostenido respecto del impacto de las nuevas tecnologías en el derecho societario requiere algunos conceptos respecto de los denominados smart contracts de estos contratos inteligentes y para ello lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que existen dos lenguajes existe el lenguaje natural y existe el lenguaje de códigos el lenguaje de códigos es el lenguaje de programación esto es muy importante sobre todo que ustedes lo tengan presente porque del mismo modo que tal vez mi generación era indispensable para los mi generación era muy importante el manejo de más de una lengua ¿no es cierto? sobre todo la lengua anglosajona el manejo del inglés yo creo que hoy para ustedes esto sería equiparable con el lenguaje de códigos hoy ustedes tienen que manejar un lenguaje natural cuando hablamos de lenguaje natural hablamos del castellano del inglés del francés y también tienen que tener necesariamente algún conocimiento del lenguaje de códigos del lenguaje de programación porque difícilmente la actividad que ustedes desarrollen sea como fuere que vayan ustedes a ejercer el derecho o la o la el carácter de abogados no no vaya a tener relación con la tecnología ello les va a imponer digamos o les va a facilitar mucho me parece el conocimiento del lenguaje de códigos por básico que él pudiera ser los smart contracts se les atribuye su creación a Nick Szabo en 1997 que lo subió a su blog como comentario y se trata de un personaje que es abogado y además licenciado en computación un smart contract en realidad es más bien una instrucción o una serie de instrucciones condicionales que pueden referirse a un intercambio de dinero propiedades acciones que están escritas en el lenguaje de programación en una plataforma que permite ejecutar esas instrucciones normalmente se habla de las plataformas la Solidity para Ethereum que es la más utilizada para este tipo de contratos para la estructuración de este tipo de contratos están escritos estos contratos en un código informático tienen la propiedad de auto ejecutarse cuando se cumplen las condiciones establecidas en los mismos cuando se dice que un smart contract se auto ejecutará lo que en realidad se quiere decir es que transferirá los tokens o los derechos que él controle si ocurren determinadas condiciones preestablecidas y a favor de determinada persona o a favor de determinada llave pública podríamos decir en términos informáticos preestablecida un smart contract no es necesariamente un contrato en el sentido legal sino más bien es una forma avanzada de instrucciones condicionales del tipo de que si ocurre X entonces se dará Y esto está escrito en un código de computadoras entonces acá lo que hay que tener presente es que no toda operación de e-commerce que se realice a través del comercio electrónico es necesariamente un smart contract yo para hablar de smart contract tengo que tener esta instrumentación a la que hacíamos referencia la particularidad que tienen los smart contracts es que no requieren de la conducta humana el mejor ejemplo la cuota de un auto yo tengo el vencimiento de la cuota de mi vehículo que ocurre el día 10 de cada mes y en el caso de que no lo pague ese día 10 el 10 a las 0 horas o a las 24 horas digamos de ese día ya comenzando el día 11 del mes se va directamente a auto ejecutar una orden que va a impedir que yo pueda arrancar el auto por ejemplo o sea que la novedad de estos contratos inteligentes está en que las partes pueden programar el cumplimiento forzado de ese contrato de tal modo que el contratante se desprende por adelantado antes por anticipado de la decisión de cumplir o no cumplir el contrato que ha celebrado válidamente y esa facultad se la cede esa facultad ese deber esa obligación a quien se la cede en realidad a la cadena de blockchain porque es ahí donde nosotros vamos digamos a alojar estos smart contracts que van a dar estas órdenes de auto ejecución esto es automatizar el cumplimiento forzado que es bastante distinto a automatizar el cumplimiento voluntario o sea yo acá voy a hacer cumplir el contrato directamente porque así ya va a estar programado y así se va a ejecutar de esta manera eliminamos la discrecionalidad humana frente al incumplimiento e inclusive en muchos casos voy a eliminar la necesidad de ir a tribunales no voy a tener la necesidad porque se va a ejecutar solo ese contrato sin necesidad de que ello ocurra dentro de las clasificaciones que se pueden hacer de los smart contracts una de ellas lo distingue entre contratos simples o puros respecto de los contratos híbridos y por qué porque los contratos simples o puros yo le delego todo el cumplimiento del contrato o todo lo que hay que realizar frente a la ejecución o incumplimiento del mismo en el smart contract de manera tal que no va a ser necesaria una participación humana podríamos decir posteriormente en cambio los contratos híbridos yo delego una parte de las obligaciones pero no todas las obligaciones existentes en ese contrato hay cláusulas que yo puedo no necesariamente incluirlas dentro del smart contract cuando se habla de smart contract muchas veces se dice miren en realidad se hacen dos contratos yo celebro un contrato en lenguaje natural en castellano por ejemplo o en inglés donde decimos todo lo que va a ocurrir o cómo se va a estructurar este negocio y le damos la orden también allí al programador a los programadores para que instrumenten ese contrato en el lenguaje de códigos de esta manera esas instrucciones que ellos van a través de la programación que realicen van a realizar son las que se van a auto ejecutar son las que van a darle el carácter de smart contract podríamos decir a este contrato o sea que muchas veces por lo menos hoy tenemos nos encontramos con dos instrumentos si se quiere un instrumento en lenguaje natural y un instrumento en el lenguaje de códigos según la doctrina especializada dice que a pocos años vista ya debería desaparecer la necesidad de realizar ese contrato en idioma natural que le da las instrucciones a los programadores para que instrumenten el contrato en lenguaje de códigos finalmente para cerrar la crítica que se le realiza a estos smart contracts responde un poco a su inherente limitación de ser un programa realmente la medida que son un programa no pueden capturar las complejidades sociales que rodean a la costumbre de contratar y de hecho su inflexibilidad puede ser indeseada en muchos casos ya tengo yo digamos tercerizado para decirlo de alguna manera en el smart contract y en su base sobre blockchain la ejecutabilidad o la ejecución del contrato y muchas veces eso después según como fuere programado podría ser imposible de parar imposible de limitar o requeriría de un trabajo extra digamos que se ve hoy como una crítica otra característica que se critica también es la complejidad que tiene la traducción del lenguaje natural al lenguaje de códigos máximos cuando de términos jurídicos se trata y finalmente como para poder llegar nosotros a un estadio donde directamente no hagamos el contrato del lenguaje natural sino que directamente instrumentemos el smart contract en este lenguaje de códigos va a requerir no solo de abogados sino que va a requerir de abogados programadores para poder realizar la tarea de forma completa porque siempre va a existir el inconveniente del control del programador o sea yo como abogado puedo instrumentar un contrato con todos los términos y las mejores previsiones posibles pero como puedo después constatar de que sea eso lo que se ha puesto el lenguaje de programación en el smart contract por eso reitero y termino este punto con esta recomendación en cuanto a vuestra generación en la necesidad de tener al menos conocimientos conocimientos de programación que sean lo suficientes como para poder saber de qué se está hablando cuando se está hablando de este tipo de contratos de esta forma damos por finalizado el dictado de esta de la unidad 1 del derecho comercial y societario 2 en este año 2021 tal como les dijimos al principio del desarrollo hemos querido hacer un repaso en algunos casos de temas que ustedes ya han desarrollado en derecho comercial y societario 1 que nos parece importante que ustedes tengan en cuenta sobre todo frente al análisis particular que vamos a hacer de cada tipo societario de las restantes unidades de la materia y también este último repaso introduciendo algunos conceptos que creemos son importantes frente a lo que va a ser el derecho empresario frente a lo que ya es el derecho empresario y a la necesidad de tener manejo y conocimiento del impacto que ha producido la tecnología dentro del derecho en general y dentro del derecho societario en particular lo vamos a ver con mayor claridad cuando desarrollemos la SAS cuando desarrollemos el aporte de los bienes intangibles en la SAS algo que va a ser de mucha utilidad para ustedes estos conceptos que hemos manejado en este último punto de la bolilla bueno les dejo un cordial saludo un cordial saludo